Como parte de las medidas preventivas para disminuir riesgos ocasionados por las lluvias y rachas de viento en esta temporada, en San Marcos, a través de la Dirección de Protección Civil y Bomberos del municipio, a cargo de Diego Armando Valente Pineda, llevaron a cabo las podas de árboles sobre la carretera federal Acapulco-Pinotepa, que por su tamaño, ubicación y periodo de vida, podrían causar afectaciones entre la población. Un trabajo de prevención de riesgos sobre la carretera en cuestiones de árboles que estén o que representen un peligro para las personas que transitan. La mayoría son árboles secos, que ya por la cuestión de que están por caer sobre la carretera para evitar algún peligro o algún accidente, pues estamos haciendo la corta y retirar ese peligro, hacer una mitigación. Detalló que la dependencia lleva a cabo recorridos permanentes en todo el municipio para detectar y vigilar cualquier posible riesgo de caída de árboles o ramas que afecte a la sociedad. Víctor Manzanares, Rumualdo, RTG Noticias.